A agosto el inicio, 8 de la mañana hasta la 1. Así durante todos los días, tomando como mínimo todo agosto. La primera jornada es un aspecto formal, empieza... La ley dice que el secretario lo que tiene que hacer es empezar a leer el requerimiento fiscal de acusación, es decir, el hecho por el cual se lo acusa. Entonces se lee esa pieza, que es aquella que se discute permanentemente cuando el fiscal y nosotros queremos ir a juicio y la defensa se opone y los jueces resuelven si se va o no a juicio. Se lee eso y una vez que se termina de leer, empiezan a pasar uno por uno los testigos que se aceptaron. Y además tiene una característica, al estar involucrados por ser un delito sexual menor y persona con discapacidad, implica que sea secreto. Es oral, pero no es público. Es la audiencia que le llamamos preliminar, la audiencia en la cual el juez directamente ha resuelto toda la prueba que va a ser valorada en el debate, es decir, el debate que empieza el 5 de agosto. En una audiencia donde el juez lo ha resuelto en 150 hojas, la ha puesto a disposición, no le tenemos que leerla, pero en términos generales casi toda la prueba lo demuestra la cantidad de letras que tiene escrita. ¿El juez les dijo algo previo al 5 de agosto? Lo que ha dicho es que ha tenido una mirada amplia para aceptar la prueba, para no prohibir el derecho que tenemos las partes de probar los hechos. Entonces, no ha sido con un rigor para rechazar, sería claramente con tonteras, sino que directamente ha aceptado ampliamente casi toda la prueba. Lo dijo genéricamente, ahora tenemos que ver en esas 150 hojas qué específicamente está y cuál no. Ahora tenemos que analizar la resolución, a ver qué prueba se admitió y qué prueba no, pero entendemos que casi la totalidad de la prueba debe haber sido admitida, porque el tribunal adelantó que había aplicado un principio que es muy valioso en el derecho argentino, porque es una creación, digamos, jurisprudencial de nuestra Corte Nacional y que contagió a todo el derecho latinoamericano, que es el de evitar el exceso del rigor formal manifiesto, dice la Corte. Es decir, es lo que veníamos diciendo, defensas que no tienen argumentos sustanciales utilizan siempre las formas para tratar de atacar la acusación. En este caso, casi todos los planteos de la defensa fueron mecanismos formales y el tribunal en un adelanto de la concepción que ha tenido para resolver sobre las pruebas dijo que no hace lugar a ningún planteo que sea un exceso de formalismos que pueda ser un obstáculo para llegar a descubrir la verdad real, ¿no es cierto?, de lo que ha pasado.